You're my honey bun sugar plum, pumpy yumby yumkin, you're my sweetie pie, you're my cupy... Recientemente se volvió viral la venta de los famosos pulpos reversibles, los cuales te muestran dos tipos de emociones, la feliz y la enojada. Como si fuera predicción de que el pulpo reversible sería moda y fijaría tendencia en el último trimestre de 2020, los Simpsons otra vez la hicieron, pues en el capítulo de 1998 apareció por primera vez este producto. En los dibujos animados de los Simpsons, que por cierto se han caracterizado por adelantar milagros o catástrofes, aparece el pulpo reversible en color morado, el cual es trasladado en las manos de Marge Simpson, quien pregunta ¿Quién se queda con el pulpito? Y es que en este capítulo mostraba el matrimonio Simpson a un joven y sin hijos, que a punto de la separación cada uno coloca en cajas lo que se llevaría de la casa. Quisiera hacer un pez, para tocar mi nariz en tu pecera, y hacer burbujas de amor por donde quiera. Está bien amor, ya no voy a jugar más. Destruiré mi dibujo para comprobarles que no está impreso, obviamente no voy a hacer eso. Ya sé que me creen capas de esas cosas, pero siempre me los troleo. Voy a enseñarles el sketchbook donde tengo los pulpitos, son 100% dibujados, vean, les rascan el pigmento, sale también con la goma, algún detallito le pueden rascar y sale el pigmento, porque obviamente es un dibujo y muchas personas sí se dieron cuenta, vean, compruébenlo. También me comentaron mucho que puse los pulpitos reversibles sobre una hoja y una señora pasó vendiendo pulpitos reversibles, así que compré uno en la galería. Era muy parecido al que dibujé y lo voy a poner sobre el dibujo, para que aclaremos de una vez que es un dibujo y tampoco es una impresión, vamos a ponerlo sobre cada pulpito con su respectivo color. Igual no es el original pulpito, pero se parece mucho y vean cómo se ve un pulpito real sobre una hoja, pongo mi mano sobre el dibujo, aclaro otra vez. Tanto insistieron en que lo destruya, que porque no es un dibujo, que es una impresión, entonces lo voy a sumergir en el agua y lo vamos a destruir solo para darles gusto. Pero lo que no saben es que mis dibujos son la prueba de agua, no es cierto, le puse un plástico. La verdad no me atrevo a destruir estos dibujos porque me cuestan mucho y obviamente no pretendo darle gusto a nadie con mis dibujos, solamente a mí. Yo estoy segura de que son dibujos y eso me va. Hola mamá, este video es para ti. ¿Por qué? Pues mira, recordarás que hace un tiempo se empezó a poner de moda un peluchito de animalito, ¿ya sabes cuál? ¡Exacto! El pulpo reversible. Y si recuerdas cuando te dije que me compraras uno, me dijiste, Mariana, no voy a gastar mi dinero en cosas que no sirven. Ese día rompiste mis sueños, pero aquí estoy nuevamente para pedirte que me compres uno. Así que siéntate y escucha. Razón uno, mira su carita, está bien lindo. Razón dos, la hija de la vecina tiene uno. ¿Nos vamos a dejar ganar por la hija de la vecina? No sé tú mamá, la decisión está en ti. ¡Suscríbete al canal! Este pulpito puede manipular tu mente. Vamos a ver si lo logra contigo. Como podrás ver tenemos pulpitos felices y enojados, así que velo en los ojos y pon tu dedo en el pulpito que tú quieras. ¿Listo? ¡Perfecto! Ahora muévete en horizontal o vertical hasta llegar a un pulpito feliz. Ok, ahora muévete en horizontal hasta llegar a un pulpito enojado. Ahora muévete en vertical hasta llegar a uno feliz. Ok, ya casi terminamos. Muévete en diagonal hasta llegar a un enojado. Y finalmente muévete hacia abajo o a la derecha hasta llegar a uno feliz. Ya que estás en uno feliz, dale like para elegirlo y deja tu dedo ahí. Por lógica, no estás en ni uno feliz y el pulpito dice que tampoco en estos de aquí. Nos quedan estos tres. Si latina, no olvides seguirme y mandarle este video a alguien para ver si también lo logra manipular. Así que el pulpito dice que estás en el amarillo. ¿Adivinó? Si quieres ganarte ese pulpito y unos Airpods, checa mi Insta. Vamos a hacer el pulpo reversible más grande del mundo. Vamos a utilizar toda esa tela. Ya tenemos una parte de la cara reversible. ¿En qué tan grande está? Vamos a hacer cuatro más de estas. Así quedaría la cabeza. Solo falta el cuerpo. Es que esto va a quedar gigante. Ok, el pulpo se ha terminado. Recuerden chicos, aquí lo hacemos parte dos. Puro continuo de calidad. Dale nada por eso, bro. Bro, aquí tenemos el pulpo. Y sí, irreversible. Agarra tu pulpito, ponlo feliz y si pierdes lo vas a cambiar a enojado. Si te sabes, el TikTok baila. Si no me perdonas, es mejor morir. Crazy. Se acabó la cuarentena. Se acabó. El cuerpo lo sabe y la calle está llena. Mueleta está abajo al ritmo del bajo. Lo que hablen de ella le importa un carajo. You can be my new time. You can be my baby girl, make it go side side. Tiene la fórmula y la actividad. Dame una vueltica y empieza a bailar. Oli, oigan, me acabo de levantar literal hace un minuto. Por eso estoy algo así. Pero quiero que chequen esto que les va a encantar. Vean, es un paquetote que es como una bola literal. ¿Saben qué es? Creo que ya se dieron cuenta por lo que viene ahí. Aquí Emily me está haciendo el favor de... Ay, se lastima. De abrirlo. ¡Vean! Es un paraíso. Chequen este, viene aplastado. Vamos a ponerlos todos felices, ¿ok? Emily, felices. No. La verdad, creí que iban a ser de diferentes colores, pero casi todos son o verde o azules o morados. Hay muchos morados también. Bueno, con gris. Mango, quiero que sepas que tú eres el original, el primero, el único mor de mi vida. Y nunca te voy a cambiar, ¿ok? Ok. Ok, yo los estoy poniendo contentos y Emily los está poniendo tristes. No los pongas tristes, no están tristes. Bueno, pues aquí ya está toda la colección de los pulpos. Y bueno, el mío, que es el más bonito, la verdad. Pulpitos, bebés. Os voy a hacer un breve story time de yo ayer comprándome mis tres pulpitos. Bueno, estaba yo ayer en la tienda para comprarme mis tres pulpitos y había una niña de 7 años con una camisa rosa de la Hello Kitty diciéndole a la madre que quería un pulpo rosa. Y la madre en plan de, no hija, que esto hay que dejarse a los niños autistas. Y de repente, se me ve a mí así. Cogiendo tres pulpos del tirón. Y la señora así. Pero es que son muy bonitos. ¿Cómo no los voy a coger si estaba en un 3x2? ¿Tres pulpos por el precio de 2? Pues claro que me los cojo. Que esto seguro que tiene el microchip. Ni la vacuna ni los iPhones. Los pulpos tienen el microchip, pero es que son muy bonitos. Mira, le voy a poner feliz. Muy gracioso. Mira, ahora está alegre. Me llama Carole Baskin. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Wondering what the best time is to post on TikTok? I'm going to let you guys in on a little secret. So the truth is, everyone's peak posting time is different. Everyone has a different audience. And the best time to post for you depends on when your specific audience is the most active online. And guess what, guys? This number is not a secret. TikTok actually tells you exactly what time your audience is the most active online. All you have to do is go to your profile, click those three dots in the top right corner, select analytics, tab over to the followers tab. And then if you scroll down to where it says follower activity, it'll show you exactly what time your audience is the most active each day. Best time to post on TikTok? Go to the followers tab on your analytics. Scroll through your last seven days and it'll show you the best time to post on the top left. For me, it's 1pm. Keep in mind, this is UTC time. You'll have to convert it. When is the best time to post on TikTok? Oh, okay. Good question. Click on the plus sign. Yeah. Yeah. And then click on see what says go live. Mm-hmm. Live. How many people are on right now? 2.4 thousand active right now. Yeah. So it's good idea to kind of check a couple of times throughout the day to see when your people are on. When are the best times to post on TikTok? Ah, yes. Let's talk about it. Remember this. If your content sucks, none of these tips are relevant to you. First thing you want to do is... Switch to a pro account. Make a switch. We're going to click right here. Click on manage account. Click on switch to pro. And if you're a creator, content creator, public figure, artist, influencer, choose this. If you're a big business, choose that option. And the best part about having a creator account is seeing the analytics. I mean, check this out. All your trending videos and the best time to post for your followers. This you? 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 Best times to post for January. Whoever says that kind of stuff, it's Cap. Everyone's account is different. Best time to post is determined by... How long it takes your post to get to the FYP. Your time zone. Analytics. When your ideal follower is on the FYP. If you are not sure how long it takes your post to get to the FYP, do this. The next 14 uploads, track how long it takes to get a like from the FYP or a comment from a non-follower. Then, average those times. That will give you a good estimate. Hey! I have a question for you. When is the best time to post on TikTok? Leave the comment and let me know. Thanks. Tell me how you looking, babe. Tell me how you looking, babe. Tell me how you looking, babe. Looking, babe. Drop the bass. Mine, the bass. We'll lower weight. Hold on. Someone call's Peter. 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 This you? This you? This you? This you? This you Bruh 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 Bruh